Hemos tenido un mes bastante complicado en los Estados Unidos. Ese mes de octubre fue marcado por muchos acontecimientos, entre ellos dos huracanes que llegaron a Florida y uno más que está a camino, que está a punto de llegar. Pero como es un fin de semana, tomemos un tema un poco más relax para conversar para todos ustedes, mis queridos seguidores. He preparado aquí algo de curiosidad para que usted lo tenga presente. Es algo relacionado al espacio. Hay muchos misterios en el espacio que a mí me intrigan bastante de cómo es, por qué, de dónde viene, qué cosa es. Y esos son los temas que quiero compartir con usted en este pequeño video que hicimos sobre curiosidades del espacio. Los más grandes misterios, enigmas del espacio. Aquí quiero compartir con ustedes y quiere que usted, por favor, me deje un comentario. ¿Vamos al video? Bienvenidos, viajeros del cosmos. Hoy nos adentramos en un viaje fascinante por los misterios más grandes y profundos del universo. Vamos a explorar temas que desafían nuestro entendimiento desde el Big Bang, el origen del agua en la Tierra, hasta los fenómenos que desconciertan a los científicos como la materia oscura, la energía oscura y las ondas gravitacionales. Y como si fuera poco, abordaremos uno de los objetos más extraños y misteriosos, la estrella de Tavi. Abróchense los cinturones y prepárense para un viaje al límite del conocimiento. El Big Bang, el origen de todo. Todo comienza hace unos 13.8 mil millones de años con el Big Bang, el evento que dio origen a todo lo que conocemos, la materia, la energía, el tiempo y el espacio. ¿Pero qué es exactamente el Big Bang? El Big Bang, en pocas palabras, es la gran explosión que inició la expansión del universo a partir de un punto infinitamente denso y caliente. Aunque el concepto ha sido respaldado por décadas de observaciones, como el fondo cósmico de microondas y la expansión de las galaxias, persisten muchas preguntas clave. Una de las preguntas más profundas es ¿De dónde vino toda la materia que formó las estrellas, los planetas y todo lo demás? Según la teoría estándar, la materia en el universo surgió de una fluctuación cuántica en un vacío primigenio. Pero eso no responde a la pregunta fundamental. ¿Qué causó esa fluctuación y qué existía antes del Big Bang? En el Big Bang, algunas teorías proponen que el universo es cíclico, pasando por fases de expansión y contracción, mientras que otras sugieren la existencia de un multiverso, donde nuestro universo es solo uno de muchos. Pero la verdad es que aún no lo sabemos. El Big Bang es solo el comienzo de este gran misterio. El Enigma del Agua en la Tierra Siguiendo con nuestro viaje, uno de los enigmas más sorprendentes de nuestro propio sistema solar es la abundancia de agua en la Tierra. Nuestro planeta está cubierto en un 70% por agua, lo que lo convierte en un oasis cósmico. Pero esto plantea una gran pregunta. ¿Cómo es posible que un planeta tan cercano al Sol, que debería haber sido abrazado por el calor, tenga tanta agua? Hay varias teorías que intentan explicar este enigma. La más popular es que el agua llegó a la Tierra a través de cometas y asteroides ricos en hielo que bombardearon nuestro planeta en sus primeros años de formación. Sin embargo, esta teoría tiene sus críticos, ya que el agua en los cometas que hemos estudiado no coincide exactamente con la composición isotópica del agua de los océanos terrestres. Otra hipótesis intrigante sugiere que el agua pudo haber estado presente desde el principio, atrapada en los minerales del manto terrestre durante la formación del planeta. Estas moléculas de agua habrían sido liberadas gradualmente a través de procesos volcánicos y tectónicos. Sea cual sea la verdad, la presencia de tanta agua en la Tierra sigue siendo un fenómeno raro y misterioso, especialmente cuando consideramos la aridez de nuestros vecinos planetarios como Marte y Venus. Materia oscura, la sustancia invisible del universo. A medida que nos alejamos de nuestra Tierra y miramos hacia el resto del cosmos, encontramos algo aún más desconcertante, la materia oscura. Esta es una forma de materia que no emite, absorbe ni refleja luz, lo que la hace completamente invisible para los telescopios. Sin embargo, sabemos que está allí porque su gravedad afecta el movimiento de las galaxias y otros objetos cósmicos. La materia oscura constituye aproximadamente el 27% del contenido total del universo, lo que la convierte en una parte crucial del cosmos. Sin ella, las galaxias no tendrían suficiente masa para mantenerse juntas y el universo, tal como lo conocemos, no existiría. Pero, ¿qué es realmente la materia oscura? Nadie lo sabe con certeza. Las teorías actuales sugieren que podría estar compuesta de partículas exóticas que no interactúan con la materia normal, como los WIMPs, o partículas masivas de interacción débil, o los acciones. Sin embargo, hasta ahora, no hemos logrado detectar directamente estas partículas, lo que deja este misterio completamente abierto. Energía oscura, la fuerza que acelera la expansión del universo. Si la materia oscura parece un concepto extraño, la energía oscura es aún más desconcertante. Esta forma misteriosa de energía compone alrededor del 68% del universo y es responsable de una de las mayores sorpresas de la cosmología moderna, la aceleración de la expansión del universo. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que la gravedad frenaría la expansión del universo después del Big Bang. Pero, las observaciones han demostrado que el universo no solo sigue expandiéndose, sino que lo hace a un ritmo cada vez más rápido. La energía oscura parece estar empujando las galaxias más lejos unas de otras. ¿Pero qué es exactamente? Algunos científicos sugieren que podría ser una propiedad intrínseca del espacio mismo, algo que Einstein llamó la constante cosmológica. Otros piensan que podría estar relacionada con el vacío cuántico o con una nueva fuerza fundamental, aún no descubierta. Sea lo que sea, la energía oscura es uno de los grandes misterios, no solo de la cosmología, sino de toda la física. Ondas gravitacionales, las arrugas, en el espacio-tiempo. En 2015, el Observatorio Ligo hizo un descubrimiento histórico las primeras ondas gravitacionales. Pequeñas ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo provocadas por eventos cósmicos extremadamente violentos, como la fusión de agujeros negros. Estas ondas, predichas por Einstein hace más de un siglo, nos ofrecen una nueva forma de ver el universo, permitiéndonos observar fenómenos que antes eran invisibles. Las ondas gravitacionales son un área de estudio reciente, pero ya están revelando información valiosa sobre la estructura y evolución del universo. A través de ellas, podemos detectar colisiones de agujeros negros, estrellas de neutrones e incluso obtener pistas sobre eventos que ocurrieron poco después del Big Bang. Pero al igual que la materia oscura y la energía oscura, las ondas gravitacionales nos plantean más preguntas que respuestas. ¿Qué otras formas de energía o materia desconocida podrían estar generando estas ondas? ¿Y qué nos podrían revelar sobre los orígenes más profundos del universo? El tema del cosmos siempre ha sido uno que a mí me ha fascinado. Y yo sé que a muchos de ustedes también les gusta, porque hay muchos misterios por descubrir allá afuera. ¿Cuántas civilizaciones habrá en el universo? ¿Cuántas civilizaciones inteligentes? ¿Cuántos planetas océano habrá? ¿Cuántos planetas habrá que sea apenas de vida microbiana o de vida vegetal? ¿Cuántos monstruos habrá allá afuera para nosotros? ¿Te imaginas el tipo de criatura que puede haber en el espacio? Desde criaturas como rinocerontes inmenso, planetas de dinosaurios, planetas de seres como espuma, como gelatina, o seres muy fuertes. Imagina un ser que pueda flotar, que tenga en su espalda un globo de aire que pueda flotar y que esa sea la criatura dominante en el planeta. Imagina un planeta que los dinosaurios no fueron extinguidos. Imagina un planeta donde existan cocodrilos inteligentes o algo parecido. Un planeta tan grande que la gravedad sea tan fuerte que se necesitan los seres pero más no donde fuerte que a ras de piso. O algún planeta de repente en que tengamos babosas como el ser más inteligente del planeta. Imagina, de hombres leones, hombres gatos. La historia de Galador es impresionante. Un día se lo voy a decir aquí a ustedes la historia de un planeta que sea. que existe. Una historia de un planeta que existe donde ustedes vean las pléyades, la constelación de las pléyades. Hay historias fascinantes ahí afuera por contar. Si a usted le gusta esto, depende de ti que yo haga la segunda o tercera parte o siga en este camino. Si a usted le gusta, déjeme un comentario y comparte este video. Dame mucho like en este video porque dependiendo de la vista que tenga, la cantidad de vista que tengamos en este video, es que vamos a hacer la segunda, tercera o cuarta parte o volvemos a aquel de antes. Espero sus comentarios, espero su interacción y espero que usted me ponga mucho like y que te dé comentario porque nosotros hacemos esto por ti. ¿Qué es lo que quieres que nosotros sigamos hablando? Eso es lo que espero de ti y tu like, obviamente. Gracias. Si te gustó este video, no te olvides de dejarme un comentario, sugerirme temas, dejarme un like y compartir con tus amigos.